Soy Jacobo Fuentes Nájera, adscrito al Instituto de Estudios Judiciales como investigador, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión vamos a hablar del debate herístico, el curso y el concurso organizados por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El debate herístico es una gran herramienta que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través del Instituto de Estudios Judiciales está implementando por segunda ocasión para formar y fortalecer el perfil de sus participantes en habilidades retóricas y en habilidades en sí de formación como abogados. Entendamos que el debate herístico en sí, herístico se divide en dos. Del griego eris, que es disputa, conflicto, y tecné, que es el procedimiento del debate. En esta segunda edición se está abriendo la oportunidad de participar no solamente al personal del Poder Judicial, como el año pasado fue el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad y el Consejo de la Judicatura. Este año se abre el concurso a dependencias relacionadas con el Tribunal, con el Poder Judicial, como lo son la Procuraduría, la Defensoría de Oficio, el Ministerio Público, entre otros. En este caso, se busca tener un alcance mayor. Más allá de esta Casa de Justicia, es brindar esos beneficios de esta formación, no nada más a nosotros, sino también a las dependencias que van a reflejar el resultado en nuestra sociedad. Las partes que conforman el debate herístico son, primero, un curso de formación de los debatientes que culminará con un concurso, donde probarán lo aprendido en ese evento. Es importante prepararlos en el debate herístico, porque con esto se les está brindando la herramienta a las personas que en este curso y concurso participan, porque les están dando herramientas de retórica. La retórica es la disciplina del bien decir, es el arte de persuadir. Al momento de que ellos tengan esas habilidades, van a poderse desempeñar en sus funciones de una forma más eficiente, porque les van a dar estructura en sus decisiones, estructura en sus fallos, toda vez que lo hacen a través del pensamiento crítico. No solamente se van a estar apegando a lo que estrictamente la norma da, sino que tiene una aplicación en donde el pensamiento crítico juega un papel preponderante. La habilidad de responder ágilmente, de improvisar y de utilizar todos los elementos para poder llevar a cabo este curso y a través de este concurso en donde les enseñan a debatir. La asertividad de forma ágil les va a dar una habilidad adicional para poder desempeñarse mejor. Este curso nos abre los ojos para percatarnos que nuestras palabras nos pueden abrir muchas puertas, nos pueden permitir obtener grandes logros. La técnica del debate hace que lo llevemos a la práctica y hasta en nuestras vidas personales, ya que al momento de estar diciendo las cosas, las estaremos diciendo de una forma convincente que nos darán grandes resultados, obviamente en el desempeño de nuestras funciones en esta Casa de Justicia, pero también en la vida en general. Es importante que el Instituto de Estudios Judiciales realice este tipo de eventos toda vez que ayuda a preparar a sus funcionarios, a pulir sus perfiles, a mejorar sus capacidades. Adicionalmente, todo esto suma a la mejora de la imagen. Siempre es importante cuidar la imagen. Toda vez que todos los que trabajamos en el Poder Judicial somos la cara del Poder Judicial. El hecho de tener estas capacidades afina esa imagen y la mejora. Adicionalmente, en esta segunda edición, el concurso de debate herístico se hace no solamente al Poder Judicial, sino también a diferentes dependencias públicas. Eso construye puentes de comunicación y de relación entre nosotros, que nos vincula como parte de este engranaje de servidores públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!